Buenas gente, estamos en Pokémon Luna Capítulo no lo sé Y lo último que he hecho ha sido estar en los jardines de Ula Ula, creo que son Y pillé un pájaro, Oricorio Es un pájaro tipo fuego Y bueno, pues metí al Tucano en ese, el Tucán En la caja y me puse a este Lo que pasa es que de momento no tiene ataques buenos ni nada Igual que el Cigarde, que el Cigarde ahora mismo está debilitado Hemos subido por aquí arriba y a ver que hay ¿Ese quiere pelea? No parece Comisaría de Po Vale, pues estamos en el pueblo Po ese Eh, aquí hay algo Arca de Cigarde Sina está intentando contactar contigo, ya... Otro núcleo Perfecto Los movimientos que quiera cuando yo quiera Pero eso no le mejora la evolución A ver, vamos a ir primero al centro Pokémon A ver si quiere pelea Cabrón Y luego haré... Vuelo hacia abajo, hacia el otro centro Pokémon Y miraré lo del Arca de Cigarde A ver si le puedo cambiar la evolución o algo O que aprenda algo, no sé A ver este que quiere Si te voy a fundir, chaval Salandit Eh, creo que él es tipo veneno a lo mejor Bueno, veneno seguro Pero tipo tierra no lo sé Vamos con pata tropical A ver si es efectivo o no Sí, parece que sí Ah, pues no Tóxico, me envenena el cabrón Pero no pasa nada porque Por aquí tiene que haber un centro Pokémon Ah, mira, me curo No creo que le mate de este ataque, eh Al menos que sea crítico Va a usar tóxico otra vez Y no creo que me cure ahora, eh ¿Te curas? No, no Eso ya era mucho pedir Venga, pues una pata tropical y finiquitamos No sé si tenía alguno más, eh Creo que tenía solo uno 576, tal, tal Primarina al 39 Otra que quiere pelea No quiero pelea, eh Con vosotros Por aquí se oía como un ruido De algún Pokémon se ha oído Este no, desde luego Pero no parece que haya gran cosa por aquí, eh O sea, hay dos edificios Y el team es cool este Al menos que este camino de arriba Me lleve a algún sitio Que no parece Vaya Si yo las vaya no sé ni para qué las cojo Si no las uso Otro ariado Seguro Ah, no Pancham Hostia, este mola, eh Pero no, no lo voy a pillar Que le veo tan pequeño Que parece poca cosa Y ya a estas alturas Uff Que la liga está al lado Si no me equivoco Un Firo Hombre, el Firo es bueno Lo que pasa es que ya tengo un pájaro No sé yo si me va a dejar escapar, eh En teoría le saco 10 niveles A Firo no le pillo Porque Como es de la primera generación No me interesa Llevar Pokémon de Bueno, tengo al Raichu Que también es de la primera Pero Prefiero tener de los nuevos Bueno, ¿qué? ¿Nos pegamos o no? Ah, me tengo que pegar con los dos Drowsy y Haunter Yo sacaría a Sweetie Bueno Si Raichu le hace psíquico a Haunter A ver Luchar Vamos con Patata Tropical A Drowsy Y Con psíquico A Haunter Me lo cargo, ¿no? Si A tomar por culo Espero que no tenga Hipnosis Y come sueños Sweetie Al 43 Ah, va De una hostia me lo he cargado, tío Vale, Raichu sube Al 35 Vale, mierda Combate ¿No? Me esperaba más Odio a la gente Que es más fuerte que yo Pues que sepas Que no te lo pondremos fácil Para pasar Yo voy a pasar igual Bueno, yo en el capítulo anterior Dije que era el penúltimo capítulo Y tal Pero creo que quedan más Quedan bastantes más ¿Estás listo para mezcarte Con esos Impresentables Del Team School? Estoy listo ¿Pero qué Pokémon? Si a mí no me han quitado nada Tú pasas Si te pasa algo Yo ya informo a tu familia Si mueres No pasa nada Que yo los aviso Vale, ahí está el centro Pokémon Si les gano Supongo que romperé La barrera, ¿no? ¿O no? No me dejan, ¿eh? Y sí Joder Un atajo, ¿eh? A ver A ver por dónde Repelente máximo ¿Por aquí puedo pasar? No No me jodáis, ¿eh? Que no me sé más caminos Eh, mira Ahí hay una entrada Vale, estoy mirando Que no hubiera algún arca De cigarde o algo Chavales Que ya he pasado, ¿eh? Vale Vale, ahora sí Quiero en pelear A ver si es verdad Que al ganarles Abren la barrera Hay que ir Donde cigarde ahora Que no se me olvide Pensé que se pegarían Los dos la vez conmigo ¿Por qué no deja de llover Todo el rato, tío? Un pisotón Vale, uno menos Y ahora faltará pegarse Con el otro Oricorio al 35 A ver si aprende algo No Tanta barricada Tanta barricada Ahora que ya no la tenemos Mira qué movida ¿Me pego con el otro o no? Parece que sí, ¿eh? Molaba más el Team Rocket Un Grimmer Otro pisotón Que se va a llevar De vez en cuando Da algún lagazo Es lo que tiene jugar En el volador Que consume una burrada Esto Un pisotón más Y a tomar por culo Hombre, los combates Son muy fáciles, ¿eh? Y el sistema De gimnasios Y tal Bueno, que no hay gimnasios Aquí Sino capitanes Y Acunas O algo así Se llamaban No mola tanto, ¿no? Como ir a un gimnasio Pegarte con el líder Espérate Vamos al centro Pokémon Ahora Vamos a por Cigar Coño Que no hay centro Pokémon Aquí Bueno, que Este también va a querer Pelear, ¿no? Lo mismo Tengo que vencer A todos Y luego Y luego ya El pueblo Vuelve a la normalidad Le digo que sí Bueno, a ver si me los cura O me tima Sí, sí Me los cura Bueno, con eso me vale Hay algo por aquí Dentro A ver si hay algún Arca de cigarde Y este Aquí todo borracho Por aquí Tiene que haber Arcas de cigarde Escondidas Vale Vale, vamos a ir Directamente Donde cigarde Vuelo de Charizard Estamos en Pueblo Pou Que está al norte Y es ahí Donde tenemos que ir Está bien esto De tener Para usar vuelo ¿Sabes? Que no tengas que tener Un Pokémon de tipo volador Ni cosas así Porque es algo Que limitaba mucho En los anteriores Pokémon Ahí detrás Hay una Val Que no sé Cómo coño Cogerla Esto no se puede romper Que yo sepa Como no hay una salida Hacia la izquierda O algo A ver Sintetizar A ver Ahora sí me dice algo Me dice que no Pero yo A mí antes Me ha dicho Que tenía Para hacer algo A ver Disgregar Lo mismo Me quedo Sin cigarde A ver Vamos a quitarle El objeto No sé muy bien Qué estoy haciendo Pero bueno Objeto Quitar Llevaba directo Me da que con esto Me voy a quedar Sin cigarde Y lo mismo Me lo dan ahora A nivel 30 Otra vez O algo Si lo vuelvo Vamos a probar El arca Pero tengo el Pokémon Ahora o no No, no lo tengo Lo mismo Le ha cagado Sí Ya tengo el cigarde Otra vez Sintetizar Sintetizar Si le doy aquí No entiendo nada No entiendo nada A ver el cigarde Qué movimientos Tiene ahora Y en qué nivel Está Está en el 30 Me han quitado niveles Los cabrones Excavar Atadura Fuerza Tiene lo mismo Ha sido mala idea Hacer eso Le han quitado Por lo menos No le han quitado mucho Pero la mierda Máquinesa Antes me ha dicho Que podía aprender Los movimientos Que quisiera O no sé qué A ver Vamos a mirar No, no sé dónde le he dado Si puedo aprender Alguna MT O algo Nitrocarga De fuego Eso no puede Hierbalazo Hierbalazo Puede Se lo voy a enseñar Aunque tiene pinta De ser una mierda Ataque Y le quitamos Atadura Vale ¿Qué más tiene por aquí? Cuerno certero Eso no Esto lo puedo aprender Demolición No me interesa Esto también lo puedo aprender Poder oculto Pues Poca cosa, eh No sé si ir a alguna ¿Dónde hay una tienda? Que pueda comprar MT O algo No sé si hay algún Centro comercial O algo de eso A ver Vamos a mirar Centro Pokémon Lago no sé qué Centro Pokémon Boutique Peluquería Centro cultural Susi En la boutique Eso Es como una farmacia Tienda de malas hadas Eso no sé yo Si me interesa Realmente A ver ¿Qué más islas tenemos? Lo que pasa es que No sé cómo Coño Hacer que me deje ir A otra isla Hay Acala A ver qué hay aquí Restaurador de fósiles Jungla Otra boutique Tutor de movimientos Hotel no sé qué Yo quiero una Una tienda grande Supermercado El de Ultraganga Ese estaba Cerrado yo creo Voy a ir para allá A ver si puedo comprar MT O puedo comprar algo Avenida Royal ¿Y esto de aquí qué es? No, eso era para pegarse ¿No? ¿Y esto es el centro comercial? Sí, este es Cupón ¿Vale? A ver qué tienen Yo quiero MT ¿Eh? Aperitivos ¿Yo para qué cojones Quiero eso? ¿Tú qué me cuentas? Joder Aquí no hay MT Yo no veo Más que mierda A ver Si hablo con el de la caja O algo Me gustaría comprar algo Poción Antídoto Tenéis mierda Tío A ver Esta si vende Algo distinto Esta vende VALS Voy a venderle VALS Yo ¿Dónde coño Están las VALS? ¿Dónde coño Te voy a vender Una Maya VALS? No Te voy a vender Tres A ver si me las quito El medio Si no la voy a usar Y a ver Este que vende Este Dice que le voy a conocer Más fuerte Vale Esta tuya es rara Lo mismo Necesito esto Para alguna cosa Para que me salga Algún Pokémon especial Yo me la llevo Por si acaso Vale ¿Con este había hablado Antes? Creo que si ¿No? Si Es el de las pociones ¿Y tú vendes Algo? No hay gran cosa Aquí A ver si podemos Irnos ya Creo que no había Otro supermercado Más Hay una tienda De malas hadas Vale Voy a comprar Malas hadas De esas Creo que solo me dejan Comprar una Y se la doy Algún Pokémon ¿Dónde está la tienda? No Por ahí no me deja ¿Es esto? Creo que si Acida y seca Nada Maxi Estas son mejores Creo que solo me dejan Comprar una Solo una Me dejan Vale A ver a quien Se la doy Malas hadas Malas hadas No Eso es un botiquín Ha dicho Malas hadas Maxi Usar Se la vamos a dar A A Cigarde No tendrá Ningún efecto Ah No me deja ¿No? A lo mejor No le dan Estas No No me deja Dársela Pues que le den Vámonos de aquí Vamos a volver Al pueblo ese Ya veré Donde compro MT O donde no Estamos a Cala Hula hula Vale Era hula hula Donde había que ir Al pueblo Que eso Creo que no está Todo mirado No sé Donde me he dejado Yo había entrado Por aquí Antes Vale Vale Esos no abren la barrera Pero bueno Puedo pasar por aquí Esto no tiene Entrada ¿No? No Está el pueblo Un poquito En la mierda Vale Aquí tenemos Otra entrada Voy a mirar Por el otro lado Hay dos entradas Una por cada lado Aquí pelea Hola Yo soy la tía Más fuerte De todo Team School Os voy a dar Una paliza Las dos Que lo vais a flipar Se os va a quitar La tontería De golpe Pues una putada Eso del cigarte Porque me habían dicho Que había aprendido algo No sé qué No termino yo De pillarle el truco A eso Vale Sweetie Que se encarga De Redicate Y Raichu De Golbat Y tú Raichu Impact Trueno A Golbat Espero que no use rayo Confuso Ni nada de eso No me menenes Mierda Hostia Todo lo que ha quitado Eso Que ha dicho Que no se muere Para no darme pena O algo Eh Rattie Quiere en teoría Palma Pero Golbat No lo sé No Pues Raichu Y Y Redic Es palma Coño No ha palmao Pisotón Y tú Yo creo que va a dar Un poco igual ya Porque Del pisotón Se muere Ah bueno Ataca a Raichu Primero Joder Pues vaya con la mejor Recluta Macho Si casi me matáis A uno Y no habéis podido Ni eso Palizón Palizón Bueno que Me dejáis pasar ahora ¿No? Que orden Caramelo raro Se lo daré a Cigarde Cuando suba de nivel De momento no Ah pero si aquí no hay nada No se puede pasar por ninguna puerta Por lo que veo Ahora que otra pelea ese ¿Por aquí hay algo? No Vamos a mirar primero por el otro lado Vale puedo pasar Pero me gustaría mirar esta zona No veo nada Y tampoco quiere pelea ese Eh ahí veo un arca Cógela Cógela Claro es que yo antes Creo que he cogido Núcleos o algo Pero es que eso No tengo ni idea De lo que hace No creo que haya más arcas Por aquí cerca ¿No? Que no quiero pelearme ahora Windpod Ese creo que es una ballena de agua ¿No? Bueno me la quito Del medio y fuera Me suena que es una ballena De agua ¿No? Es un pez Que pez más feo Por cierto Nada Si es de agua De un ataque Muere Y encima está lloviendo Hoja mágica Estoicismo ¿A que me mata? Me baja el ataque especial Pero bueno De un movimiento Ya muere Windpod Hasta luego Windpod Hasta luego De fundido Quiero mirar por todas partes Para no saltarme arcas Ni nada de eso Que no parece que haya No A ver este edificio ¿Qué es? Mansión misteriosa Aquí tiene que haber Alguna arca Piedra y hielo Pues para evolucionar Alguno de De hielo Pero no sé Quien usa esa piedra Tú quieres pelear Y no Pero no me apetece Pegarme contigo Vamos a explorar La mansión misteriosa Esta puerta Vale Revivir máximo Zigarde no creo que esté debilitado ¿No? Espérate Le he dado la bolsa No El único que está Es Raycho A un PS Santo y seña del mes Paliza Vale Había que pegarse Si o si hay No quedaba otra Un Haunter ¿No? Yo creo que empiezo Con Sweetie Si Espero que me dé tiempo A mirar en este capítulo La mansión esta No parece muy grande ¿No? Y la parte de abajo Ya está casi toda mirada Bola sombra Creo que es la primera vez Que usan este movimiento Contra mí Bola sombra Para mí El mejor ataque De tipo fantasma Raycho Al 36 Seguramente te va a pegarme Con el otro también Ah pues no A ver esto ¿Qué pone? Santo y seña del mes Escrito Late Pero no era otro Que me había dicho ahí Polvo curación Vale Toda la zona izquierda Está mirada Ahí hay una Aquí no hay nada ¿No? Ah Me ha visto el cabrón Pues nada Hay que ir a la planta De arriba ahora Recluta Me desafía Tiene 3 Al tener tantos Seguramente los tenga De bajo nivel Sí Le saco 10 niveles yo Pisotón Pisotón A todo luego Zubat Ahora supongo Me sacará Un Golbat También Sarandit Seguimos Con el nuestro Le va Voy a hacer Otro pisotón No sé No sé si le mataré De un pisotón Sí Y ahora me sacará El Golbat ¿No? O tampoco Gasly Vale Seguimos Pisotón no afecta A Gasly Así que hay que usar Otro ataque Vamos con Patada tropical Y hasta luego Estoy yendo un poco rápido Ahora porque es que Me gustaría hacer esto Para este capítulo Mirar toda la casa Que no creo que sea muy grande Pero llevo ya 34 minutillos ¿Qué es esto? A ver Bomba Lodo ¿Eh? Ese es un buen movimiento A ver si lo podemos aprender MT Bomba Lodo A ver quién lo puede aprender Nadie Vale Hola chicas Creo que me tengo que pegar ¿Eh? Porque ¿Y por qué cojones Me tengo que tragar Esta conversación De mierda tío No me creo que estés ahí Plantado con la antena puesta Pues yo tengo un castigo Para los niñatos codillas Que te va a venir al pelo Sí Hay que pegarse Vale Un ratatá Ah Que solo me pego con una Pues Sweetie Bueno Sweetie está un poco la mierda ¿Eh? Pero No creo que sea un problema El ratatá este No Ninguno Musdale al 39 He hecho el ridículo Menuda plancha Pero fijo que no eres un muervo Y me echas la revancha Anda que El guionista De este juego Macho Vale Ahora falta pegarse Con la otra ¿Qué tienes? Otro ratatá De esos Raticate Hombre Hombre Yo Si Pokémon fuera real Un ratatá Y un raticate No los tendría O sea No tendría una rata ahí Gigante Tío Tendría los típicos ¿No? Globlit O yo que sé Un pulpis Bueno que también depende Que lo mismo te quema en la casa O algo Cigar de al 31 Vale A ver en esta sala Si hay algo Que no creo No hay nada Cuidao 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 No me veas Que te den Ahí hay un aval Y ese quiere pelea Vale gente Pues creo que vamos a dejar aquí El capítulo Porque no sé Que tan grande es esto Y tampoco quiero alargar esto muchísimo Así que nada Lo dejamos aquí Y poco más Nos vemos en el próximo